El documento que os voy a proponer es un dato real de unos informes de la CIA, de los servicios de inteligencia americanos, de 1948, sobre los partidos de fugaos que había en Asturias. Son datos contrastados y reales, que aparecieron en diferentes medios de comunicación de presa escrita a nivel de Asturias, León, Galicia y Paz Vasco, pero también implicaba partidos de fugaos de ellos, y aparece en inglés. Entonces aparecen datos tachados, que serían los topos que estuvieron. Hay una figura de un tal Robert Naranjo, el francesito, que fue posiblemente el que haya desarticulado todo lo que era la guerrilla en Asturias, en un intercambio entre armes que se hizo en Santo Emiliano. A partir de ahí se fue todo a la debacle. Y son datos, como os digo, están contrastados. Y lo paradójico, lo maravilloso del trabajo etnográfico es que una vigneta, Lorena, de Andrés Elgitano, es la que hizo la traducción y su tío Marcos es el que la distribuyó por ahí. Espero que os parezca interesante. Muchas gracias y os comentáis algo cuando esté poniendo los PDFs. Precisamente, este es el informe que os comentaba, como veis, del 2 de diciembre de 1948. Una sobrina de Andrés Llaneza, Cristina Cuetos, tiene estos nuevos datos, que, como os digo, aparecen referidos entre otros sitios en el comercio, en el lago de Asturias y en otros periódicos a nivel nacional. Bueno, pues como veis, se titula guerrillas comunistas de Asturias, en España. Y, bueno, pues aparecen... Luego os voy a poner la traducción. Si os dais cuenta, bueno, pues aquí abajo, vamos a acercarnos un poco, trae, bueno, pues que fue, digamos, desclasificado, como veis, el 4 de abril de 1977. El informe del registro y demás. La importancia de ver que pasaron un montón de años hasta que esto se empezó a descubrir por algunos medios y que, por ejemplo, yo tuve la suerte de encontrarlo en el trabajo de campo. Esto os lo voy a poner a seguidamente, como os decía, la traducción de la viñeta de Andrés. Y, bueno, pues en otras cosas trata de cómo resultaron, como veis, el coronel Enrique Lister ha sido importante para la eliminación de los líderes de la guerrilla que pertenecían al Partido Comunista Español en 1948 y tal, ¿no? Bueno, esto lo voy pasando poco a poco para que, si lo queréis ir leyendo, pues lo tengáis, ¿no? Ya os digo que el archivo está fácil de encontrar en internet, ¿no? Como veis, bueno, habla de Manolo Cajigal, del tema de unos supuestos infiltrados que había, que Cajigal mandó a Francia, pues para ver si eran verdaderamente, pues, fugaos o si eran infiltrados, topos infiltrados por la Guardia Civil, ¿no? Y veréis una cosa, bueno, bastante importante, que se habla del tema de las armas y municiones que les compraben, cómo se compraben, a cambio de quién y de qué. Y, como veis aquí, lo que utilizaban, ¿no? Las armas que utilizaban. Y veréis aquí abajo lo que os decía, ¿no? Un millón de pesetes de la época. Aquí habla de los líderes que también, aparte de estos que estaban aquí marcados, pues, los decía Alaino Suárez, 29 años hasta ahora, tiene a 6 guerrilleros en Peñamea, no localizado, Andrés Llaneza del Gitano, Moreno, estatura media, comandante de 5 guerrilleros, cerca de Mieres. Y, bueno, pues, son datos que dejen entrever la importancia que, entre otros aspectos, vamos otra vez a volver al original, tuvo el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría para que, bueno, pues, el franquismo siguiese gobernando España durante tantos años. ¿Por qué? Porque el caso era que Franco tenía proscritos a los comunistas y masones, entre otros, y a Estados Unidos, evidentemente, y el bloque de lo que fue después la OTAN, lo que no querían era que el pacto de Varsovia se extendiese por algunas partes y España era un sitio, pues, de permanencia geográfica importante. Espero que os parque interesante y, como sabéis, podéis hacer lo que queráis con el vídeo porque va bajo licencia que la ticomos. Muchas gracias y muchas gracias en nombre de estos que fueron los defensores de verdad de la democracia y la libertad. Un abrazo y hasta la próxima.